Hola, Crax, ¿cómo estáis? Espera, ¿se me oye? Sí, ¿no? ¿Cómo estáis todos? El evento que vamos a jugar hoy es el nuevo modo de Valorant que va a salir el día 27, supuestamente, pero yo lo voy a poder jugar antes, ¿ok? Nada. Pocas cosas. Pocas cosas. Vamos a esperar a que acaben estos porque voy a entrar a la siguiente partida. Y vamos a probar aquí el nuevo Team Deathmatch, que ya lo pude probar, sinceramente, ya lo probé. Así que os voy a contar unas cuantas cositas y os lo voy a explicar bien. El nuevo Team Deathmatch es algo parecido a lo que hay en otros juegos. Si no recuerdo mal, en Halo hay algo parecido. Es un mapa 5 contra 5, donde no pares de respawnear sin parar y el primero que se haga 100 kills gana. Básicamente. Así, resumido o rápido. La verdad es que el modo este está muy guapo. Además, la gente se pica mucho porque no paras de matar constantemente. Y en cuanto empiezan a perder vais a ver a la peña rajear. ¡Qué flipas! Voy a dejar que flipas. Un duelo por equipos del COD. Sí, básicamente. Algo así. Está muy, muy guapo. Muy guapo. Y esta cuenta, esta es la cuenta que nos dejan para poder probarlo y me he puesto me he puesto este nick. ¿Estás en PB? Algo sí, sí. ¿Qué pasó con el Zelda? No veo los directos guardados. Solo jugué un día al Zelda y me di cuenta de que no tenía tiempo y ya lo jugué en mi tiempo libre en plan en la cama con la Nintendo Switch y tal. No lo he vuelto no he vuelto a hacer stream del tema. ¿Está el nuevo agente? No, no. Es un nuevo modo de juego. No es un agente. ¿Me puedes padrear, por favor? ¿Qué tal el día? Muy bien el día. La verdad, hemos estado jugando con alguien, entrenando con alguien y ha ido bien, ha ido muy bien. ¿Mezcla bien? ¿Quién es ese? Soy yo. Ya, ya lo sé. ¡Habrilit! ¡See you guys! Bye bye. Chao, chao. Un besito. Un besito, besito. No, no, lo de Alpachino. Alpachino es una rata, bro. Yo, sinceramente, lo de que Eli sea la mejor jugadora de este juego del mundo no lo entiendo, la verdad. Es buenísima, eh. Eli pega unas hostias que flipas, eh. Yo el puñetazo que le he pegado a la mesa cuando le he matado siete veces seguidas y he visto a Nicodama. Cañiña, desvaneame. No. Cañiña, cañiña. Escúchame, Eli, ¿estás? Sí. ¿Qué pasa? Eh, si me ganas, una te desvaneo. Hostias. Hostias. O sea, que nunca. Dos. Ya, pero dos. Pues hombre, bro, ¿qué quieres que te diga? Jugar Jax en DME, pues hombre. Pesito saca la ulti de Chamo. Pero si estoy es por algo. La ulti se saca normal. Es decir, la ulti se saca sola, Lembo. Eh, cada uno en un grupo. Te vas a pillar tú, Lembois. ¿Cómo podemos quedar aquí insultándonos? Es mucha locura. Buah, es que es demasiado... Es muy heavy, tío. Mezcla bien con Reina. Yo voy a profesar muchos insultos hacia Alta. A ver, eh... ¿Hay algún hueco abajo o qué? ¿Qué tal Eli? ¿Os ha destrozado o qué? A mí Óscar me ha pegado una cilteada histórica, eh. Pero ni cuando los ratkits me insultaban en el Warfare 3. Hostia, tío. Pero también... Te he visto hasta sudar un poco, eh. No, no, no. Estoy sudando. Entre el calor que hace en Barcelona y me estoy dejando aquí más vida que jugando en el Premier. Pues imagínate. Sergio. ¡Eh, mirad aquí, mirad aquí! Venid aquí. Hay una serie de juegos. Un pinball. ¿A dónde? Mira, te puedes meter aquí. Ah, aquí hay un bug ya de mapa, eh. Me puedo subir a un sitio. ¿Cómo? Hay un bug, sí, mira. Bueno, cuando tenga el C4. ¿Qué haces? Hay un tío a la derecha, cerca, creo. ¡Qué susto me he dado! Están la luchina esperando a nadie. ¡Recargando! ¡Reggando! ¡Grande Sair! ¡Recargando! ¡Por aquí! ¡Reventando! ¡Reventando! ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está tuyo? ¿What the fuck? ¡Hasta la derecha! Yo me estoy enterando. ¡Hostias! ¡Rescargando! Están a la derecha todos. ¿Están todos? Casi todos, creo. ¡Hostias! Chavales, tengo... Tengo... Me van a rushar a la derecha. ¿Me podís ayudar? Sí, ahora salgo yo por el medio cuando te puxan. Va tocada la gente. Lo de Ellie, lo de Ellie. No puedo subir. Es muy buena Ellie en este juego, de verdad. Es increíble. Es muy buena. A pegar barra. No sé, no sé si va hasta arriba de Cocaína hoy o qué, pero lo de Ellie es una barbaridad. ¡Oh, qué mal! ¿Por qué está todo el contra de Ellie? Yo no voy a jugar. ¿Por qué? No, no está chupando. Mucha acción, demasiada. Mira que a mí me gusta correr y tal, pero no... Cuidado, yo no piquería por medio. Estaca la ulti, eh. No le está exactamente. Quiero lanzar mi ulti. Lanzan muy largo. Tienes que estar híper concentrado, eh. Pim, pam, pum, pim, pam. Pasan muchas cosas, tío. Está muy guapo, sí. Está muy guapo. Ellie va loca, eh. Me desfaneabas, ¿no? Yo creo que te he ganado. Pero que has perdido la partida. No, pero ganar con... ¡Duelos! ¡De hecho, 10-5! ¡Te he humillado! O sea, ¿hola? No, no. Sigues baleada. Eso no iba así. Era ganar la partida. Dale, dale, otra va. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Juego en serio. Óscar, de dejarte la vida gritando, tío. Ay, Dios mío, mi vida. Ahí está Afgan. ¿Voy en serio o qué? ¿Qué mapa era este? Este es Afgan. Ah, ya me acuerdo de qué mapa es. La revancha contra los franceses. Ganaremos el partido importante. El toque solo juega Chambas. Pero cómo puede pasar. No, y Ellie solo... ¿Te reta? ¡Ay! Pero qué coño hacen que no lo vea nadie. ¡Ellith, ellith, ellith! ¡Ellith, ellith! ¡Ellith, ellith! ¡Ellith, ellith! ¡Están cogiendo ángulos! Pero no, están aquí aguantando ahora. Paliza, está siendo paliza, ¿eh? ¡Ellith, ellith! Está ahí es el... ¡Ellith! ¡Ay, Ellie! Se ha tepeado Zoker que parece Houdini Voy a campear en una esquina como Willyrex Hay una puta Santo en el centro La cojo Ah no, no se puede coger Una luchina arriba de un tic-toc Que se le va a hacer virar en Tailandia Coño, hace ahí Me la están rompiendo No, te la van a romper No, no está en la esquina Ninguno Oye, Eli, ¿quién es? Eh… Voy a ultiar, voy a ultiar a la derecha, esperad, esperad. Ahí a que va, ahí a que va el Rollinzaber. Está derecha, está derecha, está derecha, está derecha. Acaba de poner un muro en el puto chino. Ay, fallé todo. En el mismo sitio, otra vez, el muro. Vamos. Vale, el modo de juego ahora me gusta. La que me ha acabado de hacer, la que me ha acabado de hacer. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Se arregó la tontería! Van todos a la izquierda, a la derecha. Todos al medio, a ver. Vale, vale, vale. Sergio, la sea Sergio. Lo tenemos, eh. El bridge está roto en este mapa, eh. Guau, qué malo. Hostia, una DIN, qué rica, ¿no? A ver. Vamos a cogerla. Vamos a cogerla. Vamos a cogerla. Vamos a ver. Pero que hace Andalucchi, ¿no? Pero que coño hace Andalucchi, ¿no? ¡Olé, victoria! Se levantan y se rinden. Tienes, victoria. Para Pink Gaming. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a chequear cómo han sido los unos contra unos. Ha ganado Eli. Oh, 7-1. He ganado Eli. Me ha matado una vez. Ojo, plaza. Ah, no, plaza no, piazza. La piazza. La piazza de la mía mama, de la túa… Toscana. Ahí está. ¿Alguien va a pequear, Yoru? Vamos. ¿Qué es el partido de Italia? Eh, las semifinales de la Nations League. La Nations League. Las semifinales de lo que a nadie le interesa. Y… Tal cual, vaya. En la final está Croacia, que pase quien pase de España o Italia a Croacia le meten a cinco. y ya está. Mira, mira, ahí va. ¿Qué haces? ¿O qué? Están todos a la derecha. Literalmente todos. Justo campeando, tío. Pero todos, eh. Mete un flash, mete un flash. Tiro, ¿por qué haces? No, no. Pélica de guerra, es un pelear. Es un pelear. Es un teleport. El pelear es definitivo, esa. Pero, ¿por qué Andalucino...? Ah, ¿por qué asco? No, 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 te asco. Ah... Vale. Vale, vale. Andalucino está aquí dentro No tiene vergüenza Yo estoy guapo Yo después de esta me pido Esperando para que me maten así Qué tipo de vergüenza es esta A ver, a ver, a ver si te matan a ti Dios, tengo una vandal Es mi momento No, tío Me tratean Instagram, van de 3 en 3 Tienen un teamplay loco No vi nadie aquí No vi nadie ¿Qué hace Poker, tío? Cuidado que se están postas las pilas Culpa tuya ¿Qué hace? ¿Qué cojones? ¿Pero en quién está jugando solo a buscarme? Me da la sensación Espera, eso es lo que yo creo que es Bueno, Operator Vale, te hoqué ¡No, Luz! ¡Ups! ¡No, Luz! ¡Dundi! ¡Bloquea posición! ¡No le falle! ¡Muera de mi camino! ¡No tengo balas! Acaba de utilizar una ultis en la cola ¡Tres! ¡No puse a ni la ultima opción! ¡No, el toque está aquí en el siguiente rato! Mola que sean los mapas tan pequeñitos, en verdad, ¿eh? ¿Qué has hecho, no? ¡Hostia, que mucho me ha dado! ¡Joder, Eli, tío! Va balando, eh, tío. ¡No veo nada! Me cago en la puta. Tengo que verte. Tengo que verte, pero… ¡Vamos! ¡Hala, ha marcado! ¡Espadreada! Eh… ¿Se ha pirado Eli? ¿Yo? ¿Por qué? ¿Por qué quieres que me pire? ¿Hola? No quiero jugar. Vale, nada, ¿no? Digo… ¿Qué ha pasado? No me vas a desvanear, ¿no? Perfecto. Va a ir igual que yo. No te voy a desvanear, que has perdido las tres partidas. Tú te callas. Las tres partidas. Y en la segunda, solo me has matado una vez y por la espalda. Ya, entonces te me digo… ¡Cállate, butanero, butanero, chupero, butanero, chupero, butanero, chupero! A ver, te puedo literalmente mutear aquí también, si quieres. Bueno, si quieres salir de tu cárcel, tienes que pagar 55 subs. O que alguien pague 55 subs. ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Voy a pagar! ¡Sí, sí! No, 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 no. No, no. No. No No